Ah, sí, qué bien. Así se ve mucho mejor. Es que, como siempre, tiene una ramita delante, que eso siempre pasa cuando uno quiere hacer... Ah, pero se ve muy bien. Pero el film, porque ya se filmé, ya se primero lo filmé, pues. ¿Y el nombre? ¿Cómo se llamaba? Solitario Cara Negra. Mira, lo que me encanta.